Deja de pensar Y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él Y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él La noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él La dicha Ya sé que se ha parado tu reloj Pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor La vida Bailarás tu gran vals Tomaremos después unas copas de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al sol De una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Y vuelva a sonreír Y olvídale La vida es ancha y estos golpes del amor Se olvidan Después de cada noche Después de cada noche nace el sol Y vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza nacerá La dicha Si hoy te han maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más La vida Bailarás tu gran vals Bailarás tu gran vals Tomaremos después unas copas de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al sol De una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Que llorar por amor Que llorar por amor